Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Campo Directo, transitando este último fin de semana del mes de mayo. Hoy nos encontramos trabajando, realizando nuestro programa en un campo en Sinzacate, en el norte de la provincia de Córdoba, invitado por el ingeniero agrónomo Luis Crusta, para presenciar en vivo un trabajo de laboreo, de sistematización de suelo. ¿De qué se trata? Estaremos desarrollando este tema en el transcurso de nuestro programa. Les recordamos a todos ustedes que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono 0351-15511-8446 Nuestro portal de internet www.campodirecto.tv Estamos en las redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV Los invitamos a compartir estos 60 minutos con la mejor información de nuestro sector agropecuario Presentamos a continuación los principales titulares y a nuestros auspiciantes El Ceprocor y la Fundación Maní argentino financiarán investigaciones sobre el carbón del maní que afecta considerablemente a nuestra producción Lo que firmamos ahora junto con la Fundación Maní es una cofinanciación para poder estudiar y estamos afectados por este carbón del maní que lo venimos estudiando de diferentes maneras Carne vacuna Con más faena que el año pasado la exportación no termina de despegar y solo el mercado interno es el que tracciona en nuestro país Con una faena bovina que en lo que va del año ha crecido un 5% la exportación sigue siendo el lugar donde colocar los excedentes pero sin que hasta ahora se refleje en los precios ganaderos A través del tour de siembra la marca PLA nos muestra las claves de la novedad tecnológica en sembradoras Tenemos tres modelos de sembradoras PLA con cuerpo de siembra Yondir y dosificadores mecánico y dosificadores neumático modelo Max Emerge 5 Para la Confederación Rural Argentina el clima se pone pesado y algo huele mal dialogamos con su presidente ¿Cuál es el problema que tienen con el campo? ¿Qué es lo que les molesta del campo? ¿O acaso no estamos entrando en un terreno de lo ideológico que les genera un odio hacia el sector agropecuario sumamente equivocado? En Sinzacate recorrimos un trabajo de sistematización de suelos y aguas con innovación en el manejo y su vinculación al plan agroforestal de Córdoba La problemática agroecológica es que generalmente los suelos de la cuenca alta están sobrepasados en su capacidad de uso Un contratista rural nos relata la experiencia Crucianelli en esta campaña cuando ya se sembraron más de 10.000 hectáreas La verdad que esto a ellos le abre un reporte muy grande porque el norte de Córdoba no tiene un concesionero Crucianelli y la verdad que las máquinas se han impuesto mucho y bueno hace falta Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo auspician este programa Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Bolsa de Cereales de Córdoba trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor Muy bien y luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes comenzamos a desarrollar rápidamente los temas que tenemos previsto para este sábado El Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba a través del Ceprocor y la Fundación Maní Argentino financiarán investigaciones sobre el hongo llamado Carbón del Maní Importantes daños afectan a este cultivo cordobés Dialogamos en exclusivo con el Ministro de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba el licenciado Pablo de Quiara La verdad que la relación que hay entre la ciencia y la tecnología con todos los sectores productivos desde el campo hasta los servicios las industrias el comercio es muy importante tiene que fortalecerse cada día más está dando cuenta de alguna manera esa relación o se están empezando a mostrar cada vez más el impacto que tiene positivo la cercanía de la ciencia y la tecnología la cercanía con los científicos con los tecnólogos otras iniciativas que también están acompañando el desarrollo productivo y social de la provincia en este sentido Pablo se ha suscripto recientemente junto el CEPOCOR y la Fundación Manía Argentino un acuerdo de cofinanciamiento para un tema que es muy delicado y preocupante investigar al carbón de maní ¿cómo se llega a esto? bueno tal cual eso es una una alianza que hemos hecho con la Fundación Manía Argentino una fundación que para nosotros es muy importante ustedes saben que el maní es nuestra economía regional por excelencia en términos agropecuarios agrícolas en particular tiene un arraigo muy fuerte en Córdoba más del 95% del maní que se produce aquí en Córdoba somos el principal exportador mundial de maní y bueno y estamos afectados por este carbón del maní que lo venimos estudiando de diferentes maneras y bueno lo que firmamos ahora junto con la Fundación Manía es una cofinanciación para poder estudiar los parámetros sociales del estado metabólico de las esporas del hongo el carbón este es un hongo que de alguna manera afecta muchísimo a la producción y este trabajo colaborativo y de alguna forma en donde el sector privado se asocia con los investigadores y en este caso el CEPROCOR que están en el sector público para poder producir una solución a algo común que tienen todos los productores así que la verdad que para nosotros es un excelente ejemplo de las cosas que hay que hacer es unir una demanda concreta que tiene el sector de la producción con el conocimiento y el talento cordobés para poder llevar adelante una solución a un problema que ya es muy importante en nuestra provincia y esto viene a complementar esto es una cuestión adicional que nuestros científicos han puesto en valor para que de alguna manera y ha hecho eco en la Fundación Manía Argentino con lo cual entre los dos y a través de un cofinanciamiento de alrededor de un millón y medio vamos a poder continuar este trabajo y ver cuáles son los resultados la doctora Alacino que es la persona que está a cargo en CEPROCOR del Departamento de Biociencia de llevar adelante esta explicación nos ha mostrado las diferencias que hay en un estudio de fluorescencia para poder determinar ciertos parámetros que nos van a permitir a nosotros encontrar algunos indicadores que nos permitan ver cómo atacar este problema estamos trabajando en muchas líneas el CEPROCOR tiene más de 100 investigadores en ciencias básicas que están trabajando en diferentes áreas es muy importante que que conozcan cuáles son las propuestas que tiene el CEPROCOR CEPROCOR es una entidad que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba que es nuestro centro de excelencia en productos y procesos y que de alguna manera tiene un montón de profesionales que están trabajando en aplicar el conocimiento a problemas reales de los sectores productivos así que esto también quiero que sea una invitación para que todos aquellos productores que tengan alguna demanda específica y que la quieran canalizar a través del CEPROCOR puedan acercarnos a la para que nosotros podamos trabajarlas en conjunto nosotros apostamos mucho a todo lo que tiene que ver con lo que es innovación abierta a la manera en la que la ciencia se pone a disposición para ser un insumo para la producción así que en este sentido queremos invitar a todos los que tengan alguna problemática específica para que se acerquen a nuestro CEPROCOR a buscar las soluciones estamos llevando eventos relacionados con ciencia con la divulgación de la ciencia con que la gente conozca de la manera que se hace ciencia en Córdoba que nos ha sobrepasado porque al principio llevábamos dos charlas por semana después llevamos todos los días una charla y ahora ya hacemos dos por día y por otro lado obviamente estar cerca de los sectores productivos cerca de aquellos que están hoy en actividad tenemos un montón de industrias un montón de actividades que están trabajando para lo cual seguimos con nuestros servicios a esas empresas y estando muy cerca tratando de acompañar en este momento tan difícil porque claramente creemos que hoy el principal foco es atender al tema sanitario que todos estamos inmersos pero también acompañar a aquellos sectores que necesitan que nosotros estemos al lado como todos los sábados presentamos a continuación las cotizaciones el cierre de la pizarra de cereales de Rosario el mercado ganadero de Jesús María y la cotización del dólar en el cierre de esta semana precios en el mercado de Rosario soja 14.800 pesos trigo 11.720 pesos maíz 7.725 pesos girasol y sorgo sin cotización presenta este espacio Consignaciones Córdoba la verdad que un gran remate el día con muy buena hacienda muy buen consumo tanto la vaca como la invernada había lotes para destacar hoy con valores para el gordo entre los 97 98 hasta 102 pesos que fue el máximo 101.50 por algunos novillitos novillitos de 3.40 3.50 la hembra entre los 92 y 98 pesos alguna vaquillona un poquito más pesada de 350 360 entre los 80 82 hasta los 90 pesos la vaca y los toros como siempre bastante firme entre los 62 y 70 pesos la vaca y los toros entre los 65 hasta los 82 pesos hoy la invernada lotesito para destacar un lote de terneros livianos muy bueno llegó hasta los 120 pesos el resto de la invernada entre los 98 y 105 107 bastante parejo algún ternero un poquito más pesado en los 150 200 kilos entre los 95 la hembra hasta los 107 108 pesos por algún lotesito de machos un remate bastante ágil con bastante asiente 1300 y pico de cabezas embretadas hoy así que bueno muy buen remate y el dólar oficial cerró esta semana a 65 pesos con 25 centavos para la compra 70 pesos con 25 centavos para la venta primer pausa publicitaria en campo directo ya volvemos con estos temas carne vacuna con más faena que el año pasado la exportación no termina de despegar y solo el mercado interno es el que tracciona en nuestro país con una faena bovina que lo que va del año ha crecido un 5% la exportación sigue siendo el lugar donde colocar los excedentes pero sin que hasta ahora se refleje en los precios ganaderos a través del tour de siembra la marca PLA nos muestra las claves de la novedad tecnológica en sembradoras tenemos tres modelos de sembradoras PLA con cuerpo de siembra John Deere y dosificadores mecánico y dosificadores neumático modelo Max Emerge 5 todo esto y mucho más aquí en Campo Directo en herramientas para el agro y jardín Gustavo Clara repuestos motosierras motoguadañas cortadoras de césped y mini tractores paneles y bombas solares todos los repuestos para todas las marcas excelencia en postventa enviamos a todo el país representante en Córdoba de Oleomac Uxbarna y Ombú Gustavo Clara repuestos en Cinsacate 03525 402 200 Señor productor agropecuario recuerde que la receta fitosanitaria es ley es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios contrate a un ingeniero agrónomo habilitado Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Servicios Jurídicos e Inmobiliarios Leandro Peñalosa y Asociados más de 20 años brindando asistencia jurídica integral a personas empresas e instituciones Leandro Peñalosa y Asociados Laguna Larga Córdoba Seminario Virtual del IPCBA miércoles 3 de junio online y gratuito ganadería y compromiso propuestas para el desarrollo de la carne vacuna en el NEA la región con un potencial ganadero imparable reserva tu lugar conexión gratuita cupos limitados informes e inscripción en www.ipsba.com.ar o al whatsapp 5491-2848-0455 Montecor presenta su línea de mixer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos Montecor aseguramos la ración justa todos los días todo el año el dengue está en aumento y estamos en riesgo de epidemia si no actuamos urgente todos y entre todos toma medidas urgente 1. Cambia el agua de recipientes y floreros y limpia bien sus bordes 2. Tapado voltea objetos que acumulen agua y desecha los que no uses incluidas tapitas de gaseosas 3. Limpia tanques de agua canaletas rejillas piletas desagües y otros espacios que puedan acumular agua siempre 4. Si podés coloca telas mosquiteras o tull en puertas ventanas cunas y coches de bebés 5. Trata de usar vestimenta de mangas largas y pantalones largos de colores claros 6. Corta el césped de tu casa y zonas próximas siempre 7. Aplica repelente con frecuencia y si tenés fiebre alta malestar general dolor articular o muscular con o sin erupción anda al médico inmediatamente no te automediques Ministerio de Salud de la provincia Mientras el complejo de soja parece recuperarse de un mal inicio de campaña La bolsa de cereales de Rosario informó que a pesar de la situación reinante para limitar el contagio del COVID-19 en esta primera quincena de mayo los embarques de maíz se mantuvieron por encima de los del año pasado lo mismo que para aceite y poroto de soja con harina de soja en niveles similares al 2019 Carne vacuna argentina parece que no despega la exportación pero el consumo interno en nuestro país es lo que tracciona el informe a cargo del periodista agropecuario Alejandro Royan El siguiente segmento es presentado por En Bayer el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores de los consumidores y del medio ambiente Bayer ciencia para una vida mejor Instituto de promoción de la carne vacuna argentina Con una faena bovina que en lo que va del año ha crecido un 5% la exportación sigue siendo el lugar donde colocar los excedentes pero sin que hasta ahora se refleje en los precios ganaderos desde marzo el índice de novicios del mercado de Liniers ha caído un 11% pero en el primer trimestre del año las exportaciones crecieron un 16% de esto se desprende que un 24% de la producción de carne generada en el primer trimestre se fue al exterior además de China que está demandando la vaca Estados Unidos se está mostrando muy activo en los primeros 5 meses del año entre enero y mayo ha comprado casi 3.900 toneladas lo que significa el doble que todo lo adquirido en 2019 China por su parte ya ha puesto un algo de freno tanto a los volúmenes como a los precios que han caído un 30% debido a los sobrestock que tiene dentro de su propio mercado interno mientras tanto Europa está con pocas ventas debido a que los cortes enfriados que entran dentro del cupo Hilton muchos importadores los han adquirido los han congelado a la espera de la reactivación del mercado no obstante Argentina este año no va a cumplir con el cupo de 30.000 toneladas asignado para este mercado europeo para conocer cómo es el momento actual que vive la cadena de ganados y carnes en la Argentina y cuáles serán sus deberes para el día posterior de la pandemia sobre todo lo que tiene que ver con la comercialización dialogamos con el presidente del instituto de la promoción de la carne vacuna argentina Ulises Forte el mercado internacional bueno ustedes saben perfectamente que hoy menos más que reapareció China no es cierto hoy nuestra gran salvación sigue siendo el mercado chino y más ahora para los productores donde justo reaparece China en la época que es la gran salida de la safra de la vaca tacto que llamamos la vaca tacto cuando este poco de año se hace tacto es a la vaca vacía es a la vaca la vaca ya que se hace la dentación la que no sirve para la cría se sale menos más que reapareció China entonces le dio un valor digno a esa vaca si no el productor no sé qué vamos a hacer con esa en la safra como sale ahora o no sale así que bueno China recuperó Estados Unidos está muy firme y bueno y lentamente se viene a recomponer Estados Unidos así que los mercados internacionales se vienen recomponiendo más o menos no hay ninguna novedad lo que sí yo pienso que una vez pasada toda esta pandemia indudablemente vamos a tener que Argentina una vez por todas se ponen un poco más serios en el tema de la comercialización no podemos seguir con 5 o 6 estándares sanitarios no podemos seguir con una trazabilidad de tampoco por grupo me parece que hay muchísimas cosas que venimos discutiendo lo que venimos diciendo siempre la producción se los deber pero en la parte comercial hay mucha falencia entonces me parece que hoy el público general ya va a empezar a mirar más la etiqueta que el contenido de la bandeja y una vez por todas estoy convencido que tenemos que determinar con que haya consulio de primera y segunda y tercera todos tenemos que ser más o menos iguales y el mercado interno como siempre nos viene salvando el mercado interno nos bancó con las tosas el mercado interno nos bancó con esas exportaciones el mercado interno sigue bancando ahora con la pandemia del coronavirus porque fíjense que levemente ha repuntado algún dos o tres puntos de consumo ha bajado la carne dos puntitos según los estudios de lo que es abril-mayo ustedes saben que el efecto crisis en la provincia de Buenos Aires aumentó en marzo se mantuvo en abril y ahora tiene la tendencia de la baja de tres o cuatro puntos promedio y bueno y también nos sorprendió que el cambio de modalidad desapareció el gran producto que siempre faltaba en Argentina en las obras que era el asado porque bueno no está mal asado en el club no está mal asado en los calleres no está mal asado dominguero con las familias y no está mal restaurante entonces y el ojo de bife el bife ancho que la comida rápida también tiene menos salida y bueno empezó a tener mucho más salida todo lo que sea carne que permite una cocción es una cuestión lógica la familia está en la casa y la familia cocina el asado precisamente está mostrando hoy una caída en el precio del 40% esto se debe a la menor demanda que está teniendo por parte de los restaurantes parrillas y también por la menor cantidad de reuniones sociales sus cortes están llegando al supermercado a valores promocionales lo que le está permitiendo a los frigoríficos integrar los cortes del cuarto delantero con aquellos que van a la exportación también las menudencias están sufriendo una caída en la demanda tanto interna como externa solo está sostenido a nivel doméstico la venta de los cortes que integran las pulpas el comercio de carne en la actualidad a nivel nacional está rondando con un consumo de 50 kilos por habitante que sumado al pollo y el cerdo hacen una ingesta total por argentinos que ronda los 110 kilos por habitante a través del tour de siembra de la firma PLA nos muestran las importantes novedades para las próximas sembradoras esta es nuestra tierra nuestro campo nuestro pasado y nuestro futuro los que trabajamos en él los que vivimos en él sabemos que cuidar el suelo es esencial cuidar sus propiedades potenciar sus nutrientes y preservar las condiciones necesarias para el desarrollo agroindustrial es un deber intrínseco a toda práctica agrícola en la agricultura extensiva el periodo de trabajo que transcurre desde la preparación del suelo para la siembra hasta que el cultivo alcanza la madurez que permite cosecharlo se denomina ciclo en tierra durante este lapso las tareas de siembra fertilización y pulverización cobran una importancia fundamental cada tarea es realizada por una maquinaria específica desarrollada y equipada con la tecnología que permite un trabajo de máxima precisión aumentando la productividad pero también favoreciendo la sustentabilidad gracias a la cantidad y calidad de información que se entrega al operario a la hora de decidir el tiempo de aplicación a realizar PLA es la empresa número uno en el segmento ciclo en tierra liderando el conjunto de operaciones de pulverizadoras sembradoras fertilizadoras en el mercado argentino porque diseñamos y fabricamos equipos tecnológicos eficientes y productivos para completar el proceso vital del cultivo potenciando los resultados un trabajo completo tres etapas apuntadas a maximizar el rendimiento de las semillas desde que tocan la tierra hasta que están listas para dejarla experiencia trayectoria calidad de los resultados perspectivas de futuro hoy como todos sabemos PLA es una marca regional una empresa regional con sede en Argentina con sede en Brasil tenemos más de 500 funcionarios trabajando aportando valor innovando desarrollando nuevos productos y servicios exportando valor le quiero contar a los clientes que PLA de la mano del número uno de la empresa número uno del mundo sigue creciendo desarrollando nuevos productos y servicios y sigue exportando ya estamos presentes no solo en los mercados donde estábamos habitualmente estamos haciendo un plan de desarrollo muy fuerte para que todos nuestros productos lleven a todos los rincones de Sudamérica y en algunos mercados de comercio vamos a continuar y hacer una presentación y a contarles un poco este proyecto que fue parte de la integración que comenzó en su momento con el motor John Deere en pulverizadoras y ahora le toca el turno a las sembradoras y en este caso sembradoras de grano grueso como vamos a ver ahora en el slide van a ver dos fotos una es las dos son máquinas plan la que tiene cuerpos verdes es una máquina demo cuerpos verdes con dosificador neumático también ahí esa máquina es una máquina plan con la primera máquina que montamos los cuerpos John Deere y que ya hizo una campaña de gruesa hizo más de mil hectáreas entre provincias de Santa Fe entre ríos y norte del país que es precisamente en Chaco tenemos tres modelos de sembradoras donde vamos a estar dando las especificaciones de cada modelo de nuestras sembradoras Pla con cuerpo de siembra John Deere y dosificadores mecánico en placa horizontal y dosificadores neumático modelo Max Emerge 5 nos encontramos en la primera máquina el modelo Autotrailer AGP3 este modelo como equipamiento estándar viene con la monotolva doble una monotolva donde tenemos el compartimento de semilla y fertilizante en la misma tolva con respecto al cuerpo de siembra John Deere digamos este cuerpo de siembra es un cuerpo de fundición donde viene como equipamiento estándar todo lo que es la fertilización en la línea todo lo que es el cuerpo de fundición John Deere tenemos regulación en lo que es las ruedas limitadoras de profundidad donde lo podemos hacer de a un punto o lo podemos hacer de a medio punto también lo que es el carro tapador es un carro de fundición con una calidad realmente muy muy importante donde podemos tener lo que es la regulación de la presión del carro tapador y también tenemos el registro del ángulo de tapado esta es una sembradora el modelo STP G15 esta sembradora está configurada de 19 surcos a 42 donde tiene como opcional el dosificador neumático Max Emerge 5 esta máquina viene con turbinas también John Deere estas turbinas nosotros hasta 15 surcos a 52 colocamos una sola turbina y cuando supera las 15 líneas ya hablamos de dos turbinas digamos como está armada de 19 a 42 son dos turbinas esta turbina lo que tiene es que son turbinas muy silenciosas de bajo caudal hoy estamos hablando de 17 litros y medio cada turbina que termina consumiendo donde nos demanda 8 HP por surco los invitamos a compartir una nueva pausa en campo directo ya volvemos con estos temas para la confederación rural argentina el clima se pone pesado y algo huele mal dialogamos con su presidente ¿cuál es el problema que tienen con el campo? ¿qué es lo que les molesta del campo? ¿o acaso no estamos entrando en un terreno de lo ideológico que le genera un odio hacia el sector agropecuario sumamente equivocado? en Cinsacate recorrimos un trabajo de sistematización de suelos y aguas con innovación en el manejo y su vinculación al plan agroforestal de Córdoba la problemática agroecológica es que generalmente los suelos de la cuenca alta están sobrepasados en su capacidad de uso todo esto y mucho más aquí en Campo Directo ¡Gracias! 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 Llegó Prevención Retiro con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras tu retiro tus proyectos tus sueños y para cuando vos quieras porque también tenés la opción de un retiro anticipado llegamos para que el futuro no sea tan incierto para que el futuro sea lo que vos quieras que sea Prevención Retiro es prever tu futuro ahora Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Nuevas sembradoras Pla Emerge con cuerpo de siembra John Deere Conocelas de cerca Sumate al tour de siembra online y conoce todos los detalles de la nueva Pla Emerge con cuerpo de siembra John Deere para Grano Grueso Comunicate con tu agente oficial Pla y sumate a una conexión productiva Pla Conocimiento que hace crecer Soy campo Soy fuerte Soy parte Soy socio Sociedad Rural de Jesús María Hacete socio y accede a beneficios exclusivos www.srjm.org.ar Port Pla Para porteña y zona Concesionario oficial Pla Unidades nuevas y usadas Port Pla Servicio técnico a las 24 horas y un gran stock de repuestos Ruta 1 kilómetro 49 Porteña Córdoba Muy bien amigos continuamos desarrollando nuestro programa Campo Directo en este último fin de semana del mes de mayo hoy participando de un trabajo de sistematización de suelos en Sinzacate en el norte de la provincia de Córdoba Economías regionales complicadas Las economías regionales necesitan 812 millones de dólares en capital de trabajo Los datos surgen de un informe del sector de economías regionales de CAME elevado al ministro Luis Basterra El trabajo incluye una encuesta realizada entre 283 pequeños y medianos productores de más de 20 complejos productivos de todo el país El 82% de los productores tuvo dificultades para comprar materias primas o insumos El 45% no pudo afrontar el pago de los impuestos y el 40% no pudo bonar salarios el mes pasado Para Confederaciones Rurales Argentina el diálogo con el gobierno se pone un poco pesado y ellos dicen que algo huele mal Dialogamos en exclusiva en una entrevista online con el presidente de Confederaciones Rurales Argentina Jorge Chémez Yo creo que ha comenzado una nueva metodología de yo no sé llamarle amedrentamiento o ataque donde lamentablemente esto comienza con con las con la rotura de las bolsas en las cuales nosotros acopiamos algo de verano fue en aumento en aumento en la cantidad y en aumento en la intensidad de lo que fueron estas estas acciones diríamos que casualmente esto se da conjuntamente en un ambiente donde desde el gobierno se nos reclama o se nos presiona o como le quieran llamar a vender nuestra producción sobre todo en un momento de muy malos precios con lo cual también hay un mensaje que se trata de instalar en la sociedad mostrando una imagen de que los productores somos especuladores porque retenemos granos digo esto todo por casualidad porque se ha dado en el lapso de 15 o 20 días y ha coincidido todo esto justamente y termina con el o por lo menos tenemos el último ataque del día que es el incendio del campo ayer de Gabriel de Rademac si el gobierno se solidariza con nosotros en esto es porque evidentemente hay algún sector que está generando esto por eso es que lo que le pedimos al gobierno es que intervenga e investigue para ver a dónde está en qué punto estamos o desde dónde se están generando estas acciones que son violentas el productor si logra retener algo de granos es porque tiene la única herramienta con la cual puede cubrirse y mantener el poder adquisitivo de lo que produce porque si no nos fundimos y no podemos seguir produciendo hacia otra campaña si guardamos algo de granos es porque no existe la infraestructura ideal como para que uno cosechando pueda entregar no tenemos cantidad de camiones no tenemos caminos en condiciones no existe un sistema de comercialización inclusive que uno pueda estar digamos vendiendo inmediatamente entonces hay que apelar a todo esto sin embargo sin embargo el propio gobierno tiene los números que muestran claramente de que este año el productor a esta misma fecha del año pasado comparado estamos vendiendo el 11% para ser exactos el 11% más de la producción que lo que se cosechó el año pasado y si no se vende más es porque recién se está cosechando hay todavía un 40 o un 50% de la producción que está en la planta entonces ¿qué es lo que quieren que hagamos? ¿qué es lo que pretenden que haga el campo más de lo que hace? realmente lo digo hasta con bronca porque existe un posicionamiento y una exigencia sobre el sector agropecuario que uno no lo ve hacia otro sector entonces mi pregunta es ¿cuál es el problema que tienen con el campo? ¿qué es lo que les molesta del campo? ¿o acaso no estamos entrando en un terreno de lo ideológico que le genera un odio hacia el sector agropecuario sumamente equivocado con diagnósticos sumamente equivocados porque realmente tienen que entender de que el campo es el sector que produce el 70 o el 80% de los recursos del país y que está sosteniendo en estos momentos la alimentación de la gente y que está sosteniendo los pocos recursos que realmente el Estado puede tener o puede acceder en estos momentos entendemos de que no se puede estar dialogando cuando a mí me están prendiendo fuego en el campo porque también está la vida de los hijos del productor agropecuario y de toda la familia que lo rodea entonces tengamos mucho cuidado con estas cosas es muy peligroso lo que se está manejando y vuelvo a insistir si no lo paramos podemos llegar a arrepentirnos de cuestiones que realmente pueden ser más graves que lo que hoy vivimos es un honor y orgullo para la producción de campo directo tomar contacto nuevamente con el ingeniero agrónomo Luis Crusta un referente de la conservación de suelo en la provincia de Córdoba nos invitó particularmente a la producción de campo directo a participar de un trabajo in situ de sistematización de suelos y agua en el norte de la provincia de Córdoba vamos a preguntarles los detalles de este trabajo cuáles son los objetivos tanto en lo productivo como también en el cuidado del medio ambiente con nuestra producción viajamos hasta Sinzacate y nos ubicamos en la estancia La Margarita este establecimiento junto a campos vecinos integran el consorcio de conservación de suelos Las Barrancas en el norte cordobés Los propietarios están incorporando dos importantes innovaciones en el manejo de la sistematización de suelos y aguas por un lado el diseño del plan agroforestal y por otro los cambios técnicos en el diseño y armado de las terrazas que retienen y administran el agua en el campo Estamos en el departamento Colón cerca del cruce de Barrancayaco en el paraje que se denomina Mula Muerta y estamos específicamente acá porque nos interesaba mostrar la continuidad de un proyecto que ya hace cuatro o cinco años el productor Fabio Pereira con la estancia La Margarita inició para restablecer la circulación de agua de su campo defender su tierra y sobre todo contribuir a la frenada de una importante erosión que se produce al margen de su campo y que ha ocasionado daños muy importantes entre los cuales podemos citar la desaparición de una escuela rural que fue llevada directamente por la correntada acá en la zona El problema ya viene de varios años atrás como estaba ocurriendo en todas las cuencas pedemontanas de la provincia de Córdoba una serie de fenómenos concatenados desde el punto de vista del avance los desmontes los incendios el uso de zonas que no son las adecuadas desde el punto de vista agrícola en la zona alta ha desencadenado el incremento de los caudales de agua que pasan por estos suelos que si ya son totalmente agrícolas entonces el concepto que se está buscando es trabajar a nivel de cuenca de hacer todas las retenciones que se puedan aguas arriba y a su vez en cada uno de los campos en la medida que se puede también lograr con las medidas agronómicas la infiltración máxima del agua para mejorar el ritmo del cultivo del campo pero a su vez para ir mitigando la huella ambiental de ese aprovechamiento que se ha decidido la problemática agroecológica es que generalmente los suelos de la cuenca alta están sobrepasados en su capacidad de uso o sea con el famoso mapa de capacidad de uso el aprovechamiento que se está haciendo es excesivo digamos entonces esa problemática ambiental se ve manifestada después en la disminución de la producción de los campos ¿por qué? porque al aumentar los caudales de escurrimiento hay grandes correntadas que destruyen los cultivos que destruyen el suelo que generan barrancas zanjas cárcavas con lo cual la parte productiva de los campos buenos digamos la zona baja también se ve deteriorada sin ir más lejos ni que hablar en las zonas bajas donde se produce toda la acumulación de este material erosionado acá que es desastroso hay campos que tienen hectáreas y hectáreas tapadas con arena directamente nosotros creemos que la solución va a venir de un trabajo mancomunado del estado y los productores digamos ¿por qué? porque los productores aislados por su cuenta por más que quisieran hacer y hagan todo lo que está a su alcance no pueden controlar el problema de la cuenca el agua que les viene de arriba e indefectiblemente no la pueden controlar por ejemplo en este campo pero por eso te digo en un trabajo mancomunado con una planificación a nivel de cuenca con las prioridades establecidas para ver cómo el estado financia o ayuda en la ejecución de obras primordiales como serían la construcción de diques luego los productores tendrían que embarcarse en la construcción de su plan predial de conservación de suelo acá en el norte de Córdoba hay varios consorcios constituidos en el caso mío soy el representante técnico del consorcio Las Barrancas digamos viste que abarca unas 24.000 hectáreas en esta zona que ya justamente tiene presentado todos los estudios y aprobado el plan básico de acción que es el que marca los lineamientos generales de todo el trabajo en la cuenca y eso habilita a que los productores individuales ahora puedan presentar sus planes prediales eso es lo que está haciendo ahora Fabio directamente acá con la presentación ante la secretaria para empezar la ejecución de los obras seminario virtual del IPCBA el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina continúa con su ciclo de seminarios regionales y jornadas a campo esta vez con una modalidad virtual el primer seminario regional virtual NEA la región con un potencial ganadero imparable se llevará a cabo el próximo 3 de junio a partir de las 8.45 horas de manera libre y gratuita pero con cupos limitados por lo que se solicita realizar una preinscripción liquidaciones y cobranzas agrícolas la sociedad rural de Jesús María dictará los días 16 y 17 de junio un taller intensivo de control de liquidaciones y cobranzas agrícolas está destinado a productores contadores ingenieros agrónomos licenciados en comercialización estudiantes y cualquier persona relacionada al agro los invitamos a compartir los últimos minutos de nuestro programa Campo Directo luego de esta breve pausa un contratista rural nos relata la experiencia Crucianelli en esta campaña cuando ya se sembraron más de 10.000 hectáreas la verdad que esto a ellos le abre una puerta muy grande porque el norte de Córdoba no tiene un concesionero Crucianelli y la verdad que las máquinas se han impuesto mucho y bueno hace falta todo esto y mucho más aquí en Campo Directo Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex Montecor aseguramos la ración justa todos los días todo el año si pensás renovar tu maquinaria pensás en marca calidad y servicio Quevedo Canabese Concesionario oficial de Crucianelli y Estara maquinarias nuevas y usadas repuestos y servicio técnico Quevedo Canabese en Honcativo y Zona ahora también en Jesús María para el Norte Cordobés 3572-5854-08 Transforma tu trabajo en eficiencia Drappers Piersanti y Reforma Salona financiados hasta en dos campañas consulta descuentos por pago de contado y Arsanti Plataformas Buenas cosechas Luis Ángel Lanzioni importador directo de toda la línea de productos KUN para Argentina KUN es reconocido mundialmente por la excelencia en pulverizadores Visitanos en el predio ubicado en Autopista Córdoba-Rosario a metros del ingreso a Oliva El campo siempre te da más oportunidades producir soñar avanzar Sembradoras Ascanelli Magnum RS 4000 tu oportunidad para estar a la vanguardia Ascanelli la fuerza de la innovación Muy bien queridos amigos transitamos los últimos minutos de nuestro programa Campo Directo hoy desde Sinzacate en el norte de la provincia de Córdoba El ex contratista rural de nuestra provincia ya sembró más de 10.000 hectáreas con dos sembradoras gringas Crucianelli de 16 surco en el centro y norte de nuestro país le consultamos sobre su experiencia con la última tecnología para una siembra casi perfecta En este caso además de de un contratista un gran contratista un amigo ya de nuestro negocio nuestra casa y este chico Eduardo Montoro es un productor contratista digamos de la zona de Alta Gracia pero que se mueve en una zona muy amplia arrancando en el sur de Córdoba zona de la Césira muy cercana a la Bulaya de Rufino en esa zona comenzando la siembra de maíz en septiembre y terminando pasando por el centro y norte de Córdoba y terminando en el norte argentino sembrando poroto en Salta una sembradora modelo gringa con precision planting de 16 líneas a 52 y 20 líneas a 42 la cual fue equipada con un sistema para hacer también siembra de grano fino porque él la usaba aquí en el norte de Córdoba sembrando trigo a 21 esa máquina fue aprovechada al máximo digamos soja a 52 o a 42 maíz a 52 y después granos finos a 21 centímetros en el año 2019 surge la necesidad de adquirir una nueva unidad que fue una 16 a 52 con fertilización lateral también y esa máquina ya vino equipada con el sistema precision planting bidrive con el sistema corte línea a línea la cual está aprovechando muchísimo para lo que es la siembra de maíz pensando siempre en el norte de Córdoba que es una zona donde hay mucha isleta planta hay mucho se aprovecha mucho el corte línea a línea las tecnologías han ido innovando las siembras se han adelantado mucho las tecnologías las llamo a la siembra maíz a la siembra soja el productor está cada vez más exigente entonces bueno me viene la necesidad digamos de adquirir herramientas más nuevas con tecnología el mayor porcentaje de lo que hicimos fue maíz hice más de 10.000 hectáreas con las máquinas y yo tengo dos sembradoras de 6 surcos las dos iguales y bueno sí el mayor porcentaje fue maíz precision planting no hace mucho que esté en Argentina y bueno yo creo que fueron uno de los pioneros cruciales que lo puso fue esa un poco la decisión digamos de adquirir esa tecnología para agrandar un poco el trabajo de la máquina yo creo que una de las mayores ventajas que tiene es que es una máquina muy ágil para pregarla para subir la carretón para transportarla tiene suspensión entonces por ahí van un poquito más fuerte no la verdad que la versatilidad de la máquina es espectacular tener la ventaja de usar un sistema como el que brinda precision planting y es fabuloso realmente porque el aprovechamiento del insumo la excelente distribución y el ahorro de semillas tenemos casos de un ahorro de semillas de un 9 10 y en algunos lugares supera un poquito esos porcentajes realmente es un sistema que se destaca y es para aprovecharlo no tiene engracia prácticamente muy poco no y es que en realidad tiene muy poco mantenimiento o sea cuando yo compré una hice una campaña con una y bueno cuando me salió más trabajo y al ver lo que era la máquina no sé intentamos con Silvio y en dos minutos tuvimos que adquirir otra para hacer los trabajos que había que hacer pero no la verdad que la máquina 10 puntos 10 puntos y bueno en los campos en los que yo estoy hoy 16 surcos está bien si en un futuro pienso agrandar es un año te diría hasta atípico porque venimos con entregas ya 90 100 días y bueno yo te digo que es un momento para tomar decisiones de quien quiera adquirir una sembradora es el momento justo no es cierto hay planes de financiación de parte de fábrica hay líneas de crédito muy aceptables si bien no 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 tienen grandes perfectos como para decir me tengo aquí un cativo o algo no habría problema pero si hoy por decirte por X motivo se corta una correa yo sé que ellos acá la tienen entonces la verdad que esto a ellos le abre una puerta muy grande porque el norte Córdoba no tiene un concesionero Crucianelli la verdad que la máquina se ha impuesto mucho y bueno hace falta la verdad que 10 puntos tanto Silvio como vendedor y bueno Sebastián en la asistencia técnica nos sentamos y nos sentamos tomamos un café y a los 10 minutos que terminó el café yo le había comprado una máquina y la segunda máquina fue igual si algún colega tuyo te preguntara sobre una sembradora para comprar ¿qué recomendarías? Crucianelli sin duda auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando Personas de Ciencia Conciencia y Compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba 50 años para la agroindustria Y de esta forma hemos cumplido con estos 60 minutos con la mejor información del sector agropecuario hemos hecho un repaso por todos los temas que interesan a la población en general como también al sector rural Desde ya agradecemos vuestra compañía los invitamos a que se comuniquen con nuestra producción al teléfono 0351-15511-8446 nuestro portal de internet www.campodirecto.tv estamos en las redes sociales para que sigan en contacto durante todas las semanas en Facebook en Twitter y en Instagram y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV muchísimas gracias por vuestra compañía nos reencontramos con todos ustedes el próximo sábado como siempre a las 12 del mediodía aquí por la pantalla de Telefe Córdoba muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana ¡Gracias por ver! ¡Gracias!